Los delitos cometidos por militares no son denunciados, pues solo 9 de cada 100 se traducen en carpetas de investigación por parte de ministerios públicos, por lo que adherir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional significa darle mayor blindaje y acceso a la impunidad. La seguridad es uno de los rubros que requiere mayores cambios, por lo que las reformas constitucionales aprobadas en el tema deben garantizar la profesionalización, ética y respeto a los derechos humanos. Las instituciones que de alguna manera conservan aún una credibilidad en la población es sin duda el Ejército. Aun cuando las corporaciones militarizadas suelen ser más difíciles de penetrar con actos de corrupción, no están exentas de señalamientos por casos de impunidad. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de diciembre de 2018 a junio de 2021, se han interpuesto 1.742 quejas en contra de elementos de las Fuerzas Armadas por delitos de tortura, desapariciones forzadas, tratos inhumanos o detenciones arbitrarias. De estas, 914 corresponden a la Sedena, 341 a la Marina y 487 a la Guardia Nacional. En el caso de esta última, solo una ha derivado en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. A la fecha, en todo el país se han desplegado 118.188 elementos de la Guardia Nacional en distintos estados y el 80% está conformado por activos de origen militar, lo que indica que poco se ha avanzado en el objetivo inicial para la conformación de esta institución, que era contar con elementos con preparación militar, pero enfocado a tareas civiles y de protección ciudadana. Al ser una institución de carácter militar y de apoyo a la seguridad pública, la Guardia Nacional tendría que contar con certeza jurídica y trabajar en el combate a la impunidad. Mónica Miranda, Meganoticias.